Esta, la bisnieta más chiquita, es una familia excepcional. Después de ocho meses de conocer a Raquel Sonata en una fiesta de Puri, se casaron, formando una hermosa familia conformada por seis hijos, quienes siguiendo los pasos de su padre, han participado activamente dentro de la comunidad. Mi papá siempre ha sido un ejemplo a seguir, ya que tiene un carisma impresionante. Siempre está buscando a quién ayudar, en qué comprometerse y siempre ayudar a la gente. Siempre ha estado ayudando a la gente, a la comunidad. La verdad, siempre busca estar al pendiente de que alguien no necesite nada para poder apoyarlo y ayudarlo. Yo, la verdad, tengo un calor de mis papás, porque los dos han sido ejemplo siempre para nosotros. Ejemplo de entrega, ejemplo de actuar correctamente, ejemplo de ayudar a los demás. Siempre desde muy chicos vimos que en mi casa se pensaba y se ayudaba a toda la gente. La verdad que ser hijo de ellos nos ha abierto siempre las puertas. A donde íbamos decían, ¿quién es? Marco Chabot, el hijo de Salomón, de Raquel. Ya teníamos conquistado la mitad o más del tema de lo que queríamos tratar. Porque el camino que ellos pavimentaron, dicen también que el Maseador, Simón Levanín, que los hechos de los padres pavimentan el camino de los hijos. Y la verdad que así fue y siempre fue ejemplo. Y así nos apoyaron toda la vida a mí, a mis hermanos, a mis nietos. Quiero agradecer a la vida, a mi mamá y a las de esta familia. Siempre ha sido un hombre simpático, ocurrente, servicial. Me acuerdo cuando llevabas la silla al hospital, porque no me localizaba, cuando iba a hacer salvo a mi hijo. Estabas tan feliz con salvo, porque es tu primer nieto, hombre que llevaba tu nombre, que estabas muy presente en la casa. Entonces, le pido a Dios que les dé la gran vida a ti, a mi mamá, para que ellos por mucho tiempo más. Los quiero mucho. Espero que mucha gente pueda seguir tu camino. Yo creo que para todos los trabajos se necesitan ciertas características. La característica principal que veo en ti es que eres simpático, tienes en dónde agradarle a la gente. Y eso hace que la gente te reciba mejor. Papá, aunque tú siempre has dicho que te vine a desacompletar tu equipo de fútbol, creo que te lo vine a mejorar. Quiero decirte que me siento muy orgullosa de ser tu hija. Eres el vivo ejemplo de la ayuda al prójimo sin esperar nada de cambio. Eres ejemplo de humildad y eres un ejemplo de que no hay imposibles. Que cuando uno quiere lograr algo, todo se puede hacer. Mi papá ha sido un gran ejemplo para mí, por su gran corazón, su gran trabajo para nuestra gente, su gran trabajo comunitario. Y creo que a todos nos inculcó esa vocación para ayudar a la gente, para ayudar a nuestra comunidad y para comprometernos con diferentes proyectos. Con una permanente disposición de ayudar, gran inteligencia y carisma, apoyó a personas que necesitaban regularizar sus papeles de naturalización o que tenían problemas legales y colaboró en las diferentes campañas para conseguir fondos para el recién creado Estado de Israel. Mi esposo, mi esposo, duró un año sin papeles en México y se tuvo que ir. Y Dios nos puso a usted en mi camino sin conocerlo. Amosha aceptó casarse conmigo por poder. Para que Amosha regrese a México y gracias a Dios, usted nos ayudó y que incluimos una linda familia. En la década de los ochentas, Salomón Chomer invitó a Salomón y a su consuelo, que se estáñando, a trabajar en el comité promatrimonial o PROM. Como parte de su labor, organizaban fiestas, salidas, conferencias y actuaban como intermediarios, presentando a jóvenes que querían encontrar la felicidad. Salomón, ¿te acuerdas el día que terminaste los escritorios? Salomón, ¿te acuerdas el día conmigo? Ustedes son bien, yo con ustedes. Te doy muchas felicitaciones, lo mereces, eres un rey. El encontrarse con Sanomón en las oficinas de la comunidad siempre es un delante, siempre tiene una palabra amigable, siempre tiene una ropa, siempre tiene algo positivo que decide enseñarnos a todos. Y la enseñanza creo más importante es la pasión y la alegría que le imprime al trabajo que hace. La comunidad de verdad es que la economía y la capacidad de cooperación y de ayuda que tiene Sanomón son legendarias. No hay tema o no hay situación que se le presente que no esté dispuesto a aportar ayuda o una palabra de aliento e incluso salirse muchas veces de su camino, salirse de su actividad para poder auxiliar a alguien. La verdad es que es un gran ejemplo, si es un gran hombre y la verdad es que el rey no podía estar en los dos hermanos. El rey no podía estar en los dos hermanos, el rey no podía estar en los dos. Durante más de 30 años, de manera discreta y honrado, Sanomón ha procurado fondos para ayudar a nuevas parejas a emprender su nuevo amigo y los ha aconsejado con gran sabiduría. Se llevaba con grandes chicos, ricos, pobres, medianos. No importa cómo sea la persona, él trataba de ayudar y hacer el bien con la gente. Esas son malidades que no se encuentran en toda la gente. Y la verdad es de admirar y tratar de imitarlo. Todos aquí en el restaurante lo queremos, es muy sencillo y muy amable. Tiene un carácter padrísimo, que es alegre. Y siempre viene aquí, todos queremos estar con él, viviendo. Usted ha sido premiado por algo que es eterno. Su sonrisa, su amor, lo que todo el mundo dice de usted, que es una persona de respeto. Que siempre da en su poder lo que mucha gente necesita. Querido Sanomón, le pasó un 18 de ena, y ojal, y el que cuida la higuera, comerá sus frutos. Ese cuidado es el cuidado que usted le dio a toda su familia y a toda su comunidad. Le queremos agradecer profundamente, de parte de la comunidad, de parte de todos nuestros hermanos, de parte de toda la gente que usted ayudó, de parte de toda la gente que lo adora y lo admira. Que ayer le dé vida, 120 años con calidad, que siempre esté bien, que siempre nos alegre, que nos veamos en todos los lugares alegres y lindos como el gris y como las fiestas. Y usted y su señora, que siempre tengan de la Jot, bendiciones del cielo y de la Torá, un fuerte abrazo y beso. Lo quiero mucho y lo queremos mucho. Bueno, son unas actitudes grandes de la vida que nunca lo espera uno, que es una cosa muy, muy interesante, un ejemplo para muchísima gente, y que estas cosas sigan la gente colaborando y ayudando para que la comunidad siga siendo tan grande como ha sido hasta ahora. Me da mucho gusto también poder compartir el premio porque es una gran mujer que la creó a Dolly Toachi, que ha tenido una labor muy duradurosa para ella. Salmón Chabot Lobatón es, sin duda, merecedor del premio Maguenda Biff, no solo por su destacada labor comunitaria, sino también por su calidad humana y admirable personalidad. Una persona que es amigo y querido por todos, que inspira confianza, que se sabe relacionar con niños y adultos, con gente dentro y fuera de la comunidad. Un ser humano que no juzga y brinda ayuda a quien lo necesita con los ojos cerrados. Un hombre que merece respeto y cuya trayectoria de vida debe ser ejemplo para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!